Mira, muy bien, gracias a Dios por lo que hemos estado hablando con Fernando, que es el responsable de esta organización, de esta maravillosa organización, que se viene haciendo año tras año, ya lleva 14 años. Viene muy bien, donde ellos no dan abasto en la anotación de gente, así que verdaderamente nosotros, más allá de la coparticipación, estamos verdaderamente orgullosos porque ellos nos dan una mano en mantener viva la causa de Malvinas, que ese es nuestro principal objetivo, ¿no es cierto? Bueno, y qué mejor manera de vincular la memoria con el deporte, en este caso, con esta actividad, ¿no? Eso es importantísimo, eso es importantísimo porque creo que esto también lleva a los jóvenes, a los niños a desarrollar un deporte y mantener una vida sana, y compartiéndola con la gesta de Malvinas, que hoy es tan importante mantener esta llama viva, ¿no es cierto?, sobre la nacionalidad de nuestras islas. Bueno, Fernando, se va a decir una nueva realización, ya la número 14. Ya la número 14, estamos en las últimas preparativas y bueno, realmente estamos muy contentos con la convocatoria y con la consulta que tenemos previa, así que ya está todo prácticamente listo para el domingo. Bueno, ¿cómo tiene que hacer la gente para inscribirse? Puede concurrir a la sede de la asociación, si no, llamar por teléfono, vamos a estar inscribiendo hasta dos horas antes de la competencia, esperando a la gente que viene de afuera porque es mucha la consulta, que van a participar gente de otros lugares, de otras provincias, tenemos muchas consultas, así que hasta dos horas antes vamos a tener la inscripción. Bueno, en este caso una prueba atlética de 7.000 metros, pero que también tiene alguna modalidad de intermedia. Exactamente, es la única prueba acá en Río Cuarto que tiene esa modalidad de llano y que es mixto con cross, entonces vamos a combinar la primera etapa de cross y la segunda etapa con llano.